Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia En las bandas de rock los bateristas son los personajes más discretos. Existen sus excepciones, como Christian Vander, del grupo de crowd rock Magma, que por ser también el vocalista de la banda, brilló más que sus compañeros. Pero haciendo un recuento puntual, solo los muy fanáticos de estos grupos recuerdan el nombre de los bateristas. Contradictorio si pensamos un poco que la batería es el esqueleto que sostiene el cuerpo de la banda. La batería marca el tiempo, lleva el ritmo, sostiene a los demás instrumentos. El baterista es el encargado del 1, 2, 3, 4. Su voz muchas veces se mimetiza con el golpe de las baquetas que abren cada pieza. Una banda de rock puede prescindir de bajista, de tecladista, pero no de baterista. Ringo Starr fue el menos asediado de los Beatles. Phil Collins supo con el tiempo adueñarse de Genesis. Neil Peart, por su parte, era el alma de Rush. Un caso peculiar es el de Nick Mason. De estudiar arquitectura junto con Roger Waters, pasó a ser el miembro más constante y menos problemático de la legendaria banda Pink Floyd. Sus solos no son de otro mundo. En el performance que hicieron en Pompeya, su momento culmen es el solo de Souser Full of Secrets. Pero en sí, Mason no puede ser considerado un virtuoso. Su mérito podría dirigirse más a su presencia bonachona y afable, el más cauto de los cuatro floydianos. El que se ha aventado a escribir un libro titulado Inside Out, sin mayores pretensiones que contar la historia desde adentro. Mason es el héroe discreto de la banda, el que hasta la fecha puede alternar tanto con Waters y su megalomanía, y con Gilmore y su exquisitez. Fue quien verdaderamente pudo reunir a la banda en el Live Aid. No Bob Geldof, no el patético de Bonnie. Nick Mason fue siempre el sostén, el equilibrio, el esqueleto de la banda. Por eso es un gran baterista, por utilizar su posición trasera como sostén, no solo musical, sino moral, de ese grupo que hicieron pedazos tres grandes egos, Waters, Gilmore y Grite. Ausencias temporales, con Alejandra Gómez Maquia.